Siempre que hay un conflicto internacional donde la guerra atraviesa lo más doloroso del ser humano aparecen los símbolos de la cultura y Bono, el líder de Jutsu, generalmente o casi siempre está presente para decir, acá vamos, queremos dar una mano. Así es, de hecho ayer los irlandeses se presentaron de nuevo en Las Vegas, todavía público y banda conmovidos por los ataques de militantes de Jamás en Gaza que dejaron más de 1.500 muertos en el Festival Nova, allí se están presentando. Fue su frontman y cantante quien se mostró muy sentido y no intentó ocultarlo. Bono lamentó las pérdidas fatales e hizo un llamado a la paz. Así llamó al público a unirse con él en una canción. Considerando lo que pasó en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia quizás parezca ridícula, incluso irrisoria, pero nuestras plegarias siempre han sido por la paz y la no violencia. Nuestros corazones y nuestra ira ya saben hacia dónde apuntan, así que canten con nosotros y juntos a esos hermosos jóvenes en ese festival. Todo el mundo canta Pride in the name of love. En la luz de la paz. En la luz de la paz. En la luz de lo que pasó en Israel. En la luz de la paz. Gracias.